No, no Me has enseñado a sentir Lo que es verdadero amor Sabes Quiero que mire Quiero que cambies Me gusta ser tu forma de ser Nunca, nunca lo pienso Y esto que siento por ti Hace más mal de mi vivir Y estas cosas de la vida Contigo se viene mejor Todos estamos, estamos juntos Y cuando se da mal no hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Antes de conocerte Todo era triste No sé cómo pude estar sin ti ¿Y tú? ¿Cómo tú te vas a mover? ¿Me vas a hacer eso? Que ahora voy a cantar de mí ¿Sabes? Quiero quererte Quiero que cambies La pareja ideal Que ahora voy a cantar de mí Quiero que no te voy a cantar Quiero que no te voy a cantar Nunca lo pienso Y esto que siento por ti Hace más mal de mi vivir Porque las cosas de la vida Contigo se viene mejor Quiero que no te voy a cantar Yo estoy grabando ese búho Todos estamos, estamos juntos los dos Porque tomados de la mano No hay nada en el mundo igual Siempre seremos la pareja ideal La pareja ideal Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor Todos estamos y estamos juntos los dos